Sagasti fue elegido como presidente del Congreso tras la dimisión irrevocable de su antecesor. Merino ocupó la presidencia en menos de una semana, luego de la destitución del mandatario Martín Vizcarra por el Congreso por acusaciones de presunta corrupción. La medida generó descontento popular y masivas protestas en todo el país, incluyendo dos fallecidos. El presidente electo, Joe Biden, cree que si el actual gobierno sigue sin aceptar la transición, mucha gente puede morir simplemente por falta de organización. Lo dijo hoy en una comparecencia pública y poco después el vicepresidente Pence tuiteó fotos de una reunión con el equipo de choque. Cristina Londoño, en esa reunión no había nadie del equipo de transición. Así es, José, no había nadie. Brillaban por su ausencia. Si aquí tenemos las fotos que publicó el vicepresidente Pence, tampoco vemos al doctor Anthony Fauci ni al presidente Donald Trump. Aún así, la Casa Blanca esta tarde salió a decir que Joe Biden es un irresponsable por decir que podría morir gente si no trabajan juntos en la transición. Ellos aseguran que ellos mismos tienen todo listo para que las vacunas lleguen a su destino a tiempo. Más gente puede morir si no coordinamos, dijo hoy el presidente electo Joe Biden ante la negativa del presidente Donald Trump de reconocer su derrota e iniciar un proceso de transición que evite interrupciones en la lucha contra la pandemia. ¿Cómo obtenemos más de 300 millones de americanos vacunados? ¿Qué es el plan de ganas? Es una enorme, 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 enorme. Todavía parapetado en la Casa Blanca, el mandatario sigue defendiendo una victoria que insiste es suya y atacando la integridad de las elecciones. Biden no ha sido certificado por nadie excepto los medios de comunicación y yo creo que hay que respetar ese proceso. Si no vamos a tener un país donde la mitad de la población no va a reconocer si es un presidente u otro. El equipo Biden, por su parte, avanza con reuniones con líderes empresariales y de sindicatos sobre cómo reanimar la economía, especialmente en las comunidades minoritarias, que según Jennifer Molina, están representadas que nunca en el equipo de transición, antesala de lo que será el gobierno. Más de la mitad son mujeres y también personas, yo creo que el 40% son afroamericanos y hispanos, o personas que se identifican como LGBT. Pero mientras la mayoría de los republicanos continúa en silencio o dándole su apoyo al presidente Trump, su asesor de seguridad nacional, prometió que si el equipo Biden-Harris es certificado ganador, tal y como parece, tendrán una transición profesional y de altura. En Washington, Cristina Londoño, Noticias.